Terminas un ciclo, cierras un capítulo, despide de personas y lugares que tal vez ya no frecuentarás, que han formado parte de tu vida. Crecer duele, pero al mismo tiempo no puedes evitar entusiasmarte por la nueva etapa que próximamente empiezas. Nuevos sueños, nuevas metas y retos, nuevas personas y nuevos lugares. La aventura continúa, en la escalera todavía hay peldaños por subir, pero antes de enfrentar el futuro, vale la pena recordar, esta es nuestra historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!